Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les traigo el siguiente acertijo. Deberán nombrarme si saben cuál es la verdura u hortaliza que tiene cuatro letras A en su nombre y no tiene ninguna otra vocal. Es decir, la única vocal que tiene son cuatro letras A. Por ejemplo, la verdura nabo tiene una sola A y además tiene una O, por eso no sirve. En cambio, por ejemplo, zanahoria tiene tres A, pero aunque tuviera las cuatro A, tampoco serviría, porque tiene una O y tiene una I, entonces solo debe tener cuatro A. ¿Has entendido? Ponle pausa al video para pensar, porque te daré la respuesta en cinco segundos. Y la hortaliza o verdura que tiene cuatro A es la calabaza. ¿La adivinaste? Coméntame abajo, por favor. Y si te gustó este acertijo, te sugiero que mires este otro video. ¿Qué fruta? Tiene tres A en su nombre. Son seis frutas que cumplen con esta condición. Haz clic aquí en el link, pero antes, suscríbete al canal. Hasta la próxima. Chau.